La Junta Electoral de la Ciudad de Buenos Aires está intimando a la Libertad Avanza y advirtiéndole a propósito de la falta de boletas que podría ocurrir en las elecciones del próximo domingo 19 de noviembre, teniendo en cuenta que el pasado 2 de noviembre la Junta Electoral aprobó los modelos de boletas y además le indicó a las dos agrupaciones que llegan a la segunda vuelta electoral, hablamos de la Libertad Avanza y de Unión por la Patria, la cantidad de paquetes con la cantidad de boletas que tenía que contener cada uno de estos paquetes para distribuirlas en todo el país. El 9 de noviembre la Alianza Unión por la Patria, la lista 134, entregó 10.000 paquetes con 350 boletas cada uno, mientras tanto la Libertad Avanza, la lista 135, entregó también 10.000 paquetes pero conteniendo entre 100 y 150 boletas, lo cierto es que la Cámara Nacional Electoral había sugerido que la cantidad necesaria en cada uno de estos paquetes es de 350 boletas. Por este motivo, la Junta Electoral con competencia en la Ciudad de Buenos Aires intima a la Libertad Avanza a que entregue o que en su defecto indique cómo se van a suplir estas boletas el próximo domingo. Reiteramos, se les indicó, luego de la aprobación de cada uno de los modelos de boletas que van a llegar a las mesas de votación el próximo 19 de noviembre, que debían entregar 10.000 paquetes con 350 boletas cada uno. Este requisito lo cumplió Unión por la Patria y no la Libertad Avanza, que como decíamos, entregó estos 10.000 paquetes pero conteniendo entre 100 y 150 boletas. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Libertad Avanza garantizar entonces que estas boletas estén a disposición de los electores el próximo domingo 19 de noviembre, cuando se realice en todo el país la segunda vuelta electoral.